Hoy os voy a enseñar mi pueblo. ¡Ey! Estamos de vacaciones y hemos venido al mejor pueblo del Bierzo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Carrocedelo. Claro. Y bueno... ¿Cómo es que es suyo? Mi pueblo. Entonces quería hacer un vídeo, enseñaros un poquitillo las cosas que hay en mi pueblo, que son curiosas, ¿no? Ayer estuvimos en el molino de la Pradela, que es un molino rehabilitado, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Y seguro que os gusta. Uno de los patrimonios de mi pueblo es la agricultura. Y últimamente lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido recuperar antiguas instalaciones municipales. Por ejemplo, el lagar lo han comprado para mostrar cómo hacían el vino. También han arreglado dos o tres hornos en el pueblo, de cómo hacían el pan. Y también el molino que os comentaba anteriormente. Ese es el patrimonio que tiene. Pero bueno, también tiene otro patrimonio, también como la iglesia, que os enseñaré, y la casa del cura, donde han hecho los consejos de denominación de origen de las distintas verdades de frutas que tenemos en la comarca del Bierzo y cuya capital es mi pueblo, Carracerelo. Y aquí tenéis la iglesia de San Esteban. Como podéis ver, es una iglesia de planta en cruz. Es una planta en cruz. Vida por Dios. Que este es un vídeo serio, que luego quiero que lo vea la gente de Carracerelo o que está exiliada como yo. Planta en cruz. Y lo que más destaca de esta iglesia es el arco, que es un arco románico del siglo XII, me parece. Siglo XII, siglo XIII. Bueno, un arco románico que ahora mismo lo voy a enseñar desde cerca para que lo veáis. Una iglesia. Aquí fui yo monaguillo tres años de mi vida. Como os decía, el arco románico de la iglesia, que es lo más bonito, junto al retablo que hay también. Este es el retablo del que hablaba, que está precioso, como podéis verlo. Es una iglesia muy bonita. ¡Qué preciosidad! Aquí está lo que es la casa parruquial, la casa del cura, que la han restaurado, que está también bastante chula. Y aquí es lo que decía. Esta también es la antigua casa del cura y la han utilizado ahora para tener las denominaciones de origen. Ahora me acerco ahí. También hay algún museo, a ver si podemos entrar y os lo enseño, pero no sé si está abierto. Bueno, aquí podéis ver, está en la sede de las distintas denominaciones de origen. Como podéis ver, todo restaurado. La antigua casa del cura también. Y como podéis dar cuenta de que aquí tenemos la manzana reineta, el consejo regulador del botillo del vierzo, el pimiento asado del vierzo, la pelaconferencia, la marca cereza del vierzo y la castaña del vierzo. Seis denominaciones que van creciendo. Bueno, alguna es marca de garantía, pero algún día será denominación de origen posiblemente. Bueno, aquí tenéis el lagar, que es un sitio donde se hacía el vino. Está cerrado, no podemos abrirlo porque se ve que el ayuntamiento es cerrado, pero aquí hacían el vino. Aquí es la rotonda, que no es rotonda, que es trióngula. Pero bueno, os quiero enseñar aquí, está la cruz. Aquí veníamos de críos a jugar porque por ahí atrás está el barrio de atrás, de donde vivían la casa de mis abuelos y nos juntábamos muchas veces por aquí. Teníamos hablado del campo de fútbol y demás y acabamos aquí muchas veces tomando un helado y sentados. Recuerdos de infancia, vamos. Aquí veis también, esto es un horno de pan, que en el pueblo había varios comunes para que la gente hiciera su pan. Y están restaurados. Aquí tenéis, se puede visitar, se veis al ayuntamiento y preguntáis. Como oferta de ocio, también en mi pueblo están las piscinas municipales, que es una instalación que se hizo aproximadamente, si no recuerdo mal, hace unos 15 años. Igual ya casi 20, posiblemente más que casi 20 años. Y en ello es un complejo deportivo donde está el campo de fútbol de mi pueblo, donde están las pistas de baloncesto, pistas de tenis, y aparte ahora os enseñaré unas imágenes de las piscinas con toboganes y demás. En una zona donde viene mucha gente de cerca de mi pueblo, mucha gente de Poncerra también, a pasar el día para bañarse y disfrutar un poquitillo del agua y intentar que el calor no nos domine. Que bueno, tampoco es que haga, está haciendo calor estos días de verano, pero no es que suele hacer mucho calor aquí tampoco. Bueno, hay una puerta abierta. Voy a entrar un momentillo para enseñársela y me salgo, porque esto sí es legal. Voy a entrar en plan de estrange. Sí, 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 entro. Bueno, ahí las veis. Una zona enorme, es decir, la gente puede estar bien separada. Y como veis va hasta ahí su kiosquillo y el recinto. Un recinto, la verdad, que precioso. Os invito a que vengáis a mi pueblo a visitarlo y disfrutéis de esto. Arriba tendréis el restaurante de la isla y nada, ¿qué os voy a contar? Sí, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Bueno, esto que tenéis aquí es la Casa de la Cultura o el Ayuntamiento. Que vamos a poner un coche ahí, no sé si la veis. Ahí hay una guardería y luego estaría el nuevo ayuntamiento y la plaza. Que en esa plaza lo que se hace ahí es la fiesta del pueblo. Y por ahí va Romario con su motorizado ahí a tope. Perspectiva de lo que sería la Plaza de la Ayuntamiento, que es inmensa, os digo que es para el tema de fiesta y tal. La Casa de la Cultura con su guardería ahí, que también fue el antiguo ayuntamiento. Y haceros una imagen, bueno, os vais a hacer una idea de la grandeza que tenemos aquí de plaza. Aquí tengo una estatua, no recuerdo exactamente quién es, pero es un hombre del pueblo. Creo que era como una especie de vagabundo, no me acuerdo. Exactamente esto la tengo que preguntar a mi tío y a mi madre. Y le han hecho un homenaje porque era un hombre muy querido. Como podéis ver, la fuente, bueno, una plaza de un pueblo normal. Como podéis ver también, pues, hay animalillos en mi pueblo. Voy a enseñar lo que es el huerto de mi madre, para que lo veáis. Con sus cebollas, sus patatas, sus judías, su pimiento. Esto aquí es tabaco. Su tomatillo. Sus rosales preciosos. Su membrillero. Su cerezo. Sus melocotoneros. Su repollo. Su berza gallega. Aquí, donde lo veis. Esto es lo que es la vida en un pueblo. Que no nos falta nunca de comer, porque tenemos de todo. Si visitáis mi pueblo, tenéis aquí, entre otras cosas, lo que es el hotel rural de Los Majitos. Que como podéis ver, es una casa preciosa, rehabilitada. Que, vamos, que ideal para pasar unos días aquí. Bueno, uno de los sitios donde siempre suelo pagar a coger productos artesanales, hechos en mi pueblo, es el de Don Nostro de Artesano. Aquí tenéis un montón de productos, desde vino, porque hay bodega ahí al lado. Eso de ahí que veis ahí es una bodeguilla, una bodega. Y podéis coger vinagre, mermeladas, chocolate, de todo, elaborado aquí en mi pueblo. Bueno, pues este es mi pueblo, ¿no? Quería hacer un vídeo homenaje a mi pueblo, para que conocíais un poco de dónde vengo. Y, bueno, ¿qué te parece mi pueblo, Vida? Bien, bien. Está chulo. Espero que si os de carrocero compartáis este vídeo y que me comentéis qué más podría haber puesto, porque sé que he puesto varias cosas, pero me faltan cosillas por poner. Y tienes que decir que no lleva un mascarilla, es que no es mío. No, es que no hay. Bueno, sí lleva un mascarilla ahí, ¿eh? Cuidado. Pero no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle, porque es un pueblo tranquilo, la verdad. No, tranquilo. No te metas con mi pueblo. Solitario. En fin, que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartirlo. Y nada, dejadme en los comentarios qué os parece mi pueblo, si os gusta o no. Adiós.